Cuando llegues primavera No te olvides del humilde y su dolor Del martillo que golpea la tristeza De las alas heridas del gorrión Del martillo que golpea la tristeza De las alas heridas del gorrión Cuando llegues primavera La ceniza de la espiga abierta en flor Convertida en generosa compañera Trae vino, trae pan y corazón Convertida en generosa compañera Trae vino, trae pan y corazón Cuando llegues primavera Habrá sol en la ventana y el balcón Y los presos de nostalgia de mi tierra Simplemente volarán de su prisión Y los presos de nostalgia de mi tierra Simplemente volarán de su prisión Cuando llegues primavera Si recoges de mi gente su clamor Oirás de guitarras y banderas La esperanza de mi pueblo y su razón Oirás de guitarras y banderas La esperanza de mi pueblo y su razón Cuando llegues primavera No te olvides del humilde y su dolor Del martillo que golpea la tristeza De las alas heridas del gorrión Del martillo que golpea la tristeza De las alas heridas del gorrión De las alas heridas del gorrión Gracias por ver el video.